Esta villa marinera de mi tierra asturiana donde las olas del mar te despiertan de mañana tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría tiene marcha por el puerto y por la calle corrida Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Este Gijón del sueño es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No me olvidaré nunca, nunca, nunca Gijón del alma Barrio de Gima de Viña Lleno de grandes cantores La playa de San Lorenzo Donde surgen los amores Esa belleza del muro Y sus lindas chivalinas Y este Gijón es cachionco Y alterna en las cibrerías Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Este Gijón del sueño es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No me olvidaré nunca, 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 nunca Gijón del alma Es el Gijón del alma Es el Gijón que quiero y que tanto adoro Este Gijón del sueño es un tesoro Lo llevaré muy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Gijón del alma Es el 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 Gijón del alma Gracias.